¿Hace frío? Sí, yo no te quería decir nada, pero me estoy muriendo. ¿Vamos adentro? ¿Hace frío? Es... Abrázame. En esos días hay alguien que sí nos entiende. Lady Soft. Con absorción y comodidad en todas sus toallas. Ultradelgadas, normales, nocturnas y protectores diarios. Lady Soft te conoce. ¿Tú conoces la protección de la hidrocarbura?